Sonido Power Magic Directamente desde la zona norte de Jutepec, Ibag Moreno El Rulo Mix Sonido Power Magic Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe Aquí te traigo mi cantar, aquí te traigo mi cantar Virgencita Morena, Virgencita Morena Yo te lo quiero dedicar, cuida a mi gente y a mi hogar Este 12 de diciembre, aquí en el Jutepeyá A la Morena más linda, aquí junto a su andar Al compás de la cumbia, que le vamos a cantar Porque este día de fiesta, cumples un año más Directamente desde la zona norte de Jutepec, Ibag Moreno El Rulo Mix Sonido Power Magic Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe Aquí te traigo mi cantar, aquí te traigo mi cantar Virgencita Morena, Virgencita Morena Yo te lo quiero dedicar, cuida a mi gente y a mi hogar De todas las ciudades, te vienen a visitar No les importa el cansancio, si junto a ti están Virgencita Guadalupe, cuidarnos siempre tú Patrona Santa Pesina, serás por siempre tú Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe Aquí te traigo mi cantar, aquí te traigo mi cantar Virgencita Morena, Virgencita Morena Yo te lo quiero dedicar, cuida a mi gente y a mi hogar Virgencita Morena, Virgencita Morena